Yo crecí en todas esas calles donde me moví Vuelvo a recordar que la noche se la acordó Morro sin retorno, el aire sin control Vuelvo a dejarme en todas esas calles No sé dónde me moví Vuelvo a recordar que la noche se la acordó Morro sin retorno, el aire sin control La tierra dijo muchos caminos Pero nunca nos olvidamos en un barro de Belín Que fuimos y seremos y alma fría Contando mucho en esas calles siempre encuentro compañía Alegría para un corazón intenso Volver a respirar, a recordar cuál fue el comienzo Volver a sentir ese pecho que refugia una mente inquieta Volver a recorrer la calle siempre con la misma gente Volver a dejar una nota en el grande año de Argentina Volver a ser quilombo con los pies Y ahora mi vecino La verdad está en el aire Abro los ojos y me siento responsable de mis actos Borracho hasta las manos Me he puesto a cinco no conmemorando Veo los años que nunca se sabrá hacia dónde vamos Pero siempre que dejamos la marca Que nada está en el aire Que no es un niño que no es amor Y luego a dejarlo En el aire Donde yo crecí En todas esas cabezas Donde me moví Que vuelvo a recordar La noche se alargó Fondo sin retor Vente sin control A ver esta moza Eso 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 Lo De 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 ¿Papá?